Viaja a todas partes con esta Hyundai Tucson GLS Premium, modelo 2018 en color Green Black. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, USB, auxiliar y Bluetooth, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate esta Tucson por tan solo $360,000 pesos. Si quieres conocer modelo, marca, diseño, ahora también nos puedes visitar en nuestra página www.car1tv.com. Ahí encontrarás el auto que estás buscando. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!